Hola, soy Carolina Marchante Rodríguez, tengo 23 años, pertenezco a la Comisión de la Foguera Altozano. Actualmente estoy trabajando como monitora de patinaje artístico en el Club Atlético Montemar y estudio el cuarto grado de la carrera de Psicología. Con el nuevo calendario tengo un poco de controversia, la verdad, porque considero que por una parte vamos más a la par las tres fiestas de la comunidad valenciana, pero por otra parte considero que, por ejemplo, el año de candidata es mucho más corto y que el jurado tiene mucho menos tiempo para conocernos y de verdad elegir bien quién va a ser la elegida como belleza del fuego y las damas. Mi acto favorito de la Semana de Hogueras para mí es la entrada de bandas. Considero que es un pistoletazo de salida a lo que son la Semana de Hogueras en sí y a mí especialmente me hace mucha emoción desfilar con nuestro banderín de la comisión al frente. El futuro de la fiesta la verdad es que lo veo igual e incluso más intenso que antes. Considero que todos después de dos años tenemos muchas más ganas de vivir la fiesta y con mucha más intensidad, como ya he dicho anteriormente. Mi año se lo dedico sin duda a mi madre porque, como dice ella, juntas salimos de todo y a mi comisión porque me han dado la oportunidad de ser belleza. Bueno, desde aquí quiero mandar un saludo a mi comisión, a mis altozaneros. Muchas gracias por darme la oportunidad de ser belleza. Aunque ha sido un poco largo, la hemos vivido y disfrutado mucho. Y un besito para todos.